Aquí tenemos más heridos a consecuencia de este sismo de grado 8. Hoy, viernes 30 de mayo, realizando este simulacro de sismo y tsunami. Han cerrado hasta el banco para su atención. Han salido también el personal del banco. Hay gente que está tomando su accionar. De hecho, que esta gente ya murió. De esta forma, las instituciones y empresas, tiendas, comerciales, han acatado este simulacro. Los carros se han detenido también. Este es así como Acatán, este simulacro de sismo, aquí en el centro cívico de la ciudad de Tanga. Hoy, viernes 30 de mayo del 2014. Ahí también están los reporteros, transmitiendo. Están cerradas las instituciones bancarias. Ya vuelven todos a su rutina. Es como ahora todos vuelven. Todos vuelven a su arena. A sus labores. Gracias. Gracias. Gracias.